Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y en este programa te traigo las 10 tendencias que creemos que marcarán el paso en el mundo de las cocinas en este año 2023. Así que si vas a cambiar la cocina, si la vas a reformar o si quieres darle un aire nuevo, quédate porque este programa te va a gustar. Tendencia número 1. Nuestros módulos escamoteables. Sí, ese módulo que abre la puerta y se oculta por un lateral. Sabemos que en este año 2023 se trabajará mucho este tipo de módulos con diferentes medidas. 70 centímetros, 120 centímetros y 130 centímetros. ¿Qué uso se le puede dar a este módulo? Uno muy interesante es utilizarlo como un módulo de lavandería, ocultar dentro la lavadora y la secadora. Si no tienes otro remedio que instalarla en tu cocina, puede ser un acierto. También lo puedes utilizar para tener un desayunador que cuando quieres lo cierras. También lo puedes utilizar integrando dentro el horno y dejando en la parte superior un desayunador o incluso un mueble bar. Y si no quieres que se vea ni un solo electrodoméstico en tu cocina, todos los demás se pueden integrar. Pero horno y microondas hasta ahora no se podían integrar. Si los colocamos dentro de un mueble escamoteable, al cerrar la puerta, quedan ocultos completamente. Por supuesto que en este programa te diremos cuál creemos que será el electrodoméstico revelación para este año 2023. Pero antes quiero comentarte cuál es la tendencia número 2. La personalización del interior de los muebles. Y es que hasta ahora solo podíamos jugar combinando el exterior. Sí, podíamos combinar las torres en un color, la isla en otro, los módulos altos en otro. Pero ¿qué pasaba con el interior? Siempre con los mismos colores. Ahora, ya para este año 2023, sabemos que trabajaremos muy fuerte todo el interior de los módulos. Y es que poder jugar con la misma madera que tenemos en los módulos bajos, en el interior de los módulos altos, cambiar los colores y las configuraciones de los cuberteros, e incluso todas nuestras torres, hacerlos en colores oscuros a juego con el resto de la cocina, sabemos que será pura tendencia para este año 2023. Tendencia número 3. Las vitrinas. Y te estarás preguntando, hombre Dani, pero las vitrinas ya llevan mucho tiempo dentro del mundo de las cocinas. Sí, pero se le ha dado un aire completamente nuevo. Y te explico por qué. Podemos retroiluminar todos los estantes en la parte de atrás, con lo cual hacemos un módulo decorativo precioso. Tenemos cristales transparentes y nuestro cristal noir, que está un poco ahumado. Una perfilería en color negro, diferentes aperturas y tiradores. Y también podemos utilizarlo en muchas de las medidas, incluso llegando a combinarlo con torres completas. Pero aquí no acaba la cosa. Sabiendo que la mayoría de las cocinas pueden ser cocinas unidas al salón, podemos utilizar este tipo de módulos también como una parte decorativa. Tendencia número 4. La iluminación. Hasta ahora solo utilizamos una línea de iluminación por debajo de los módulos altos. Pero es que a partir de ahora podemos iluminar los estantes de diferentes formas, como por ejemplo en las vitrinas, que lo hacemos por la parte de atrás, o en los desayunadores, en los módulos escamoteables, que también lo hacemos en la parte de atrás. Pero aquí no acaba la cosa, porque tenemos perfiles de iluminación por debajo de los módulos altos. También lo utilizamos cuando diseñamos zonas de living, como por ejemplo, librerías o la modulación, los muebles que utilizamos para componer la zona de la televisión. Claro, la mayoría de nuestras luces son regulables en intensidad para poder adaptarse a cada momento. Y esto supone un problema, porque cuando llegas tienes que ir una por una intentando regularlas, encendiéndolas y apagándolas. Y cuando te tienes que ir de la cocina, tienes que apagar todas. Por eso sabemos que cada vez utilizaremos más soluciones como este pequeño mando, desde el cual podemos hasta controlar cuatro luces a la vez, sin necesidad de tener que ir hasta el mueble. Esto será una solución para poder tener siempre la iluminación de tu cocina perfecta. Número 5. Los colores mate. Y es que cada vez hacemos menos proyectos utilizando nuestra colección de colores brillo. El blanco brillo, que era uno de los colores más utilizados en los proyectos en años pasados, cada vez está más en desuso. Sabemos que para este próximo año se utilizarán mucho los acabados mate. Y es que toda nuestra colección de acabado mate, seda y antigüellas hace que sea mucho más útil y prácticos este tipo de acabados dentro del mundo de las cocinas. Incluso el blanco se abrirá para dejar espacio al blanco perla, al blanco roto, al blanco seda. Incluso dentro de esta gama te podría incluir colores como el casme o como el gris bruma. Colores claros mate que harán nuevas combinaciones en nuestras cocinas. Pero lejos de todos estos acabados, si yo tuviera que elegir mi acabado favorito para este año 2023, me quedo con un proyecto que tenemos en nuestra exposición, en un gris antracita y en un roble clarito, clarito, clarito. Pero luego, más adelante, te diré cuál será el color revelación para este año 2023. Tendencia número 6. Encimeras con venas. Hace muchos, muchos años diseñábamos cocinas con piedras naturales, granitos nacionales y granitos de importación. Después pasamos a encimeras como el Silestone, que eran colores absolutos, con rojos, negros, blancos completos. Después llegaron encimeras como los Decton, que ya contenían vetas. Vetas grandes, vetas más pequeñas, con ciertas nebulosas, que nos han servido para hacer islas con costados, para hacer encimeras con aplacados y quedan tan bonitas. Pero, ¿qué será lo siguiente? Lo siguiente que viene y que vendrá serán encimeras con esas mismas vetas, pero mucho, mucho más finas, que a mí me recuerdan a las venas. Por eso, a partir de ahora, me escucharás decir en muchos programas que hay encimeras con venas. Quiero ponerte algún ejemplo. Por ejemplo, para mí, una encimera con venas puede ser el Decton Somnia, puede ser el Decton Neural, incluso el Decton Marina. Ahí tienes varios ejemplos de lo que para mí serán encimeras que serán tendencias en este próximo año. Tendencia número 7. Llegan más colores a los grifos y a los fregaderos. Y es que hace tiempo solo disponíamos de fregaderos en acero y grifos con acabado cromo. Después, llegaron los fregaderos y los grifos en color blanco y en color negro. Se han suplementado todo este tipo de colores con acabados como el cobre o el dorado. Pero sabemos que para este próximo año llegarán nuevos colores para grifos y fregaderos. ¿Cuáles serán? Lo descubriremos durante todo este año. Pero lo que estamos seguros es que nos permitirán hacer nuevas combinaciones en nuestros proyectos de cocina. Tendencia número 8. La ausencia de azulejos dentro de las cocinas. Pero claro, si no colocamos azulejos en las cocinas, ¿qué hacemos entonces? Entonces, habrás visto ya en muchos de nuestros programas anteriores cómo recubrimos todas esas zonas susceptibles de salpicaduras utilizando el mismo material de la encimera para hacer esas zonas de agua o esas zonas de cocción. Incluso utilizando paneles en laminado con efecto madera conseguimos hacer combinaciones muy chulas. El resto de paredes también las habrás visto en alguno de nuestros programas como han utilizado nuestros clientes el papel pintado que le da un aire fresco y completamente diferente a tu cocina. Pero voy a ir más lejos. Yo creo que para estos años próximos cada vez veremos más proyectos con la cocina unida al salón. Y claro, el azulejo marca, rompe demasiado la distancia y la zona entre la cocina y el salón. Por eso pienso que todo ese tipo de azulejos van a dejar de tener tanto protagonismo en las cocinas. Y al hilo de todo esto, también creo que una de las grandes tendencias a la hora de unir la cocina con el salón serán las puertas correderas. Ya lo dijimos en el vídeo de Tendencias 2022 que las puertas correderas serían tendencia en este año. Y así ha sido. Pero creo que todavía va a llegar más lejos porque durante todo este año hemos visto un montón de cierres diferentes. De hecho, tenemos vídeos en los que solo te explicamos o te enseñamos tipos de cierres para cocinas. Por lo tanto, el azulejo deja de tener tanto protagonismo y veremos cada vez más diferentes cierres que separan cocinas de salones. Tendencia número 9. Las placas de inducción con Flexi. Y aquí aprovecharé para hablar del electrodoméstico Revelación. Pero es que sabemos que las placas de inducción con los fuegos redondos cada vez están más en desuso. Y cogen mucho más protagonismo las placas de inducción en cualquiera de las medidas. 60 centímetros, 70 centímetros, 80 centímetros, incluso 90 centímetros con fuegos Flexi. ¿Y qué quiero decir con esto? Son fuegos rectangulares, modulables, que tú puedes ir activando por zonas. Por lo tanto, te da mucha versatilidad a la hora de cocinar. Incluso te permite utilizar diferentes accesorios. Este tipo de placas serán uno de los modelos más utilizados en este próximo año. Y creo que también, aprovechándonos de estos fuegos rectangulares, de estos fuegos Flexi, llegará un accesorio como el Tepanyaki, que cada vez se utilizará más. Y ahora sí, llegó el momento de decirte cuál es para nosotros el electrodoméstico Revelación en este año 2023. Sin duda alguna, es la placa de inducción con el extractor incorporado. Una ventaja enorme a la hora de diseñar y de instalar las cocinas. Ya no tenemos que contar con un falso techo, con una medida especial para poder introducir las campanas de techo. Ya no tenemos que llevar largos conductos que restan potencia a las campanas, desde la calle hasta el punto de instalación. Incluso dejar todo el refuerzo que hace falta cada vez que soporta el techo el peso de las campanas. Ahora tenemos los dos electrodomésticos en uno, que no nos molestan nada a la hora de mirar el resto de nuestra cocina o de mirar hacia el salón. Que aspiran con una potencia enorme, que está tan cerca del punto de cocción, que consigue aspirar todos los humos y que además podemos utilizar filtros. Por lo tanto, ya no necesitamos llevar todos esos conductos que dan tantas vueltas dentro de los pisos. Así que este será para nosotros el electrodoméstico Revelación. Tendencia número 10. El color azul. Pero no un azul cualquiera, sino el azul cosmos. Y es que todos los años hay un color que parece que se sale de la fila, que empieza a destacar sobre el resto. Y aunque este año Pantone ha dicho que el color que destacará en el 2023 será el viva magenta, y no lo ponemos en duda, nosotros pensamos que también le acompañará este tipo de azul, el azul cosmos. Y es que son este tipo de colores que a principio de año empiezas a verlos y parece que no te convencen. Pero según pasan los meses y los empiezas a ver por todos los sitios, te empiezan a gustar más. Y es que ya no solo me refiero a que lo utilicemos en nuestras cocinas. Y estoy seguro de que lo verás en muchas instalaciones. Oye, me ha encantado compartir con todos vosotros y con todas vosotras cómo ve todo el equipo CJR las tendencias para este año 2023, que las iremos descubriendo en tantos programas que nos quedan por compartir y disfrutar juntos. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Proyecto que tenemos en nuestra... Las puertas correderas de separación de cocinas llegarían... Que también, aprovechándonos... Vale, he hecho una pausa porque no sabía dónde seguir, pero lo he dejado bien. O de algún tipo de instalación de pública con... Madre mía, chaval. Ya está, ¿por qué voy a tosir? ¡En el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡No, así tampoco! ¡No, así tampoco! ¿Qué hice? ¡Adiós!